En la boutique de tu salud seguimos con la presentación de la silla de ruedas Bovievo que hemos dicho que es muy pequeña, muy ligera, menos de 10 kilos y muy versátil puesto que maniobramos en espacios muy pequeños, solo nos ocupa 49 centímetros de ancho total pero con una talla de asiento bastante amplia. Por último vamos a enseñarle cómo se pliega. Para esto liberamos primero los reposapiés tirando de la palanca hacia abajo, girando hacia el exterior y de la misma manera el reposapiés del lado izquierdo. Una vez hecho esto podemos a través de la tela, como casi todas las sillas de ruedas se pliega levantando la tela y una vez que se levanta terminamos de juntar. Pero además esta silla nos ofrece un tercer plegado y es a través de las barras del respaldo podemos partirlas por la mitad y de esta manera hacer que la silla todavía nos ocupe mucho menos espacio. Vemos que se nos queda absolutamente en nada para poder transportarla en un coche a donde más nos pueda hacer falta. Su peso, levantamos silla y vemos que apenas tiene 10 kilos de peso. Silla perfecta para tener tanto en casa como para dar pequeños paseos por la calle.